bueno entonces lo que voy a mostrar es el principio de descartes y de alquímedes entonces lo que hay que hacer es tomar un globo un globo cualquiera no importa ya hay otros dos colores el cual en este caso hay que ponerle un peso yo específicamente tomé el de una de una truquita una truca cualquiera que no me tenga problemas en el traspaso de aire de este globo entonces lo que hago es inflarlo no es necesario inflarlo mucho simplemente inflarlo le dejas salir todo el aire todo 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 ahí está y queda una cúpula como esta así observamos que pues el globo no está vacío entonces contiene aire tenemos una botella una botella cualquiera de agua en la cual conocemos la masa es el litro y medio conocemos que es agua y aunque esté de color bueno eso nomás es para darle un poquito de estética no altera su densidad y curiosamente bueno por facilidad hemos ingresado aquí un globo igual que el que estaba ahí ahí se nota la tuerca esa tuerca es la que le da peso y hace que el globo siempre mire hacia abajo por la densidad del mismo globo dibujé unas flechas ahí que muestran el movimiento de dicha figura como se nota ahí se ven las cuales se ven nada más de referencia entonces si yo agarro vamos a hacerlo de este lado porque se vea bien si yo todo el globo y lo veo le digo abajo verás como puede bajar y yo le digo sube vuelvo a subir le digo baja y vuelvo a bajar sube 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 quieto esto es el que esto es el trabajo lo subo lo bajo lo subo lo bajo lo subo y va a ir subiendo dicho globo entonces es el principio los cartas no importa yo lo puedo tener aquí así si te das cuenta damos la vuelta no hay truco no hay cable no hay nada está completamente cerrado si yo le digo sube si yo le digo sube y ahí va a subir yo le digo párate baja párate quieto quieto sube ahí está y ya volvió a subir